Vamos a darle mi querido Shangito Ya me voy, ya me voy Puta verga cola Llevamos ni siquiera Un minuto y ya la cagué Llevamos menos de 10 segundos y ya la cagué Uuu ¿Quién anda derrapando aquí, doctor? Bueno, pues es que vuelvo a lo mismo Primero, número uno Me cita aquí en la taberna del gamer Les voy a dar la dirección a todos ustedes Por si no se la saben Es aquí, este, Avenida Cienfuegos Esquina con Tulipanes ¿No? El número, ¿qué es? Alcaldía Alcaldía, este es Coutemoc Para que les dé, les suben chiquistriquis Cruzar por todo el centro De la Ciudad de México De hecho hay una Por aquí cerca, no me acuerdo la avenida Pero se llama Arcade No, 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 no se va Se llama Arcade, es de videojuegos Ah, ya, 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 no es el de este Fuerte que estaba en la revista Sí, un putito, ese putito Ese, este, ¿cómo se llamaba ese putito? No me acuerdo Pero sí Todo el mundo lo conoce por el putito Sí, sí, sí El, este, el El Karki El Karki El Karki El famosísimo Karki Puñetas Pero bien Este, debíamos ir un día Siempre quedamos con que vamos a ir Vamos a ir, nunca vamos Sería como traicionar a la taberna del gamer Pero pues aquí no hay videojuegos No, a ver, a ver, a ver Vamos a, vamos a centrarnos La taberna del gamer es un programa Sí, no existe la taberna ¿Dónde estamos entonces? Esta taberna, ¿qué es? No, 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 no No, 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 estamos realmente, realmente estamos en el Changuitos Bar Changuitos Bar, exacto Changuitos Bar Y este, y aquí pues grabamos Este, ya ve que nos financié al Changuito Este, y de ahí salió para Para mi nuevo celular Que estamos haciendo Que por ahí, este, me dijeron que se fue E3, doctor ¿Me fue E3 qué? Se fue a E3 ¿Yo? No, 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 para nada No, aquí estuve Preferí irme a Me dijo el Changuito que le había pagado sus taxis viáticos Para que se fuera ¿Qué chingos va a estar pagando? Me pagó, pero, bueno Ay, no sé qué le llamaba El taxi Ah, no, no, no Pero el taxi De aquella noche No sé si fue de noche No, 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 no No recuerdo bien Pero bueno, ya para no irnos más allá de De sus vulgaridades todas grotescas y soeces Vámonos a Hablar de videojuegos Que es a lo que venimos aquí en este Changuitos Bar Chao, chao, chao Eso ya se quedan acostumbrados ¿Cómo extrañamos el de Europa, eh? Sí, sí, sí ¿Era en Rusia? Era en Rusia ¿Cómo era la...? Después de esa gran experiencia en un barco a tu madre Antes, no, antes No, antes Después de eso, un barco a tu nero Después de eso, un barco a tu nero De pasarnos la chida en Rusia Al barco a tu nero Sabes que las rusas ahí en el... ¿Cómo se llama el antro? ¿Es Changuskis? Changuskis Bar Changuskis Bar, algo así era Este... Genial, ¿eh? De la parada ¡Ay, qué frío! Es otro nivel Qué frío ni qué nada Ahí, puro pachangón Y regresando aquí a la Ciudad de México Se ve que ahí es Primer Mundo Se nota el Primer Mundo, así es Aquí también es Primer Mundo De salvajismo Exacto Es como la ley de la selva Y entonces, este... Pues ya estamos aquí en la tabla del gamer Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante Ya vamos a ponernos... Saludos primero, ¿no? Saludos, saludos Vamos a hablar de un tema primero Como tú lo has dicho Se ve como que ha rebajado Y la mía se ve poderosa De hecho, la de ustedes la adulterada Sí, de hecho sí, ¿eh? Fue lo que me imaginé Y este... Íbamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Íbamos a hablar de... Las tecnologías Ah, sí, estábamos hablando Discutiendo Y bueno, va para ustedes Este podcast Que es... Todas las tecnologías Que nos han inventado O que se han proyectado a ventas Han sido un fracaso Ya me sé En su mayoría, sí, sí VR, Kinect 3D 3D ¿Cómo se llama? La de... La del Play La del foquito Igual la de su cámara La de PlayStation Camera Entonces, han sido un fracaso El de Nintendo, ¿cómo se llama? El de Switch Pues no sé Algo tiene que haber fracasado El Game Fan La doble pantallita La doble pantallita Ahí está Yo no sabe cuál Pero algo falló También Tenieron que haber fracasado El VR, ¿qué? Que me causó una sorpresa Que estuve investigando ahorita Que estaba viendo las Pi Espírita Que fue reconocida como el mayor fracaso de Sony Ajá ¿Meta? ¿Meta? Es que si ve... Chequen todas las consolas de Sony Y es la que menos ha venido Play 1 Vendió por ahí los 80, 90 millones Este, Play 2 Vendió más de 130, 140 Es una de las mejores consolas Ajá, la más venida ¿Quién sabe si es la mejor? Pero es la más venida Ok Este, Play 3 Vendió arriba de los 80 millones Play 4 Ya le está tirando los 100 O sea PSP Vendió hasta arriba de los 80 millones ¿Y la Vita? La Vita Y se quedó como en 20 Creo ¿Vita? Sí ¿Por qué? Es una consola increíble No lo sé Tiene Touch Screen O sea, algo Una tecnología Creo que adelantada su época No, adelantada ¿Salió en el 2000 qué? ¿2013? ¿2010? Pero 2004 Nintendo salió en la 10 Que también tenía Seguido mucho Bueno, bueno Pero era como Esas de las Pan Bueno, pero ya era Touch Con su lapicito, ¿no? Pero esta ya era Touch Con el digital Digamos Era resistiva Exactamente Capacitiva Capacitiva La resistiva era la de 10 Bueno, pero antes de discutir Antes de decir Nos vamos a presentar Porque luego se nos cuida Yo regreso a mencionar Todo lo que es de la La piez Vita ¿Sale? Bueno, pues esto es La Taberna del Game Y está conmigo Que Fren Lo celebra con Y aquí Iniciamos La Taberna del Game Hola Se le bajó la peda Ay, como Para con mi mierda Todos los pinches hombres Te envidian Todos los hombres Y más los pinches Te porochitos Quisieran estar pedos Y a los siguientes Ya le vas a soltar la botella Y listos Vámonos Ya me voy a mi casa de mierda Sería chingón Imagínate Imagínate cuantos divorcios Se editarían Exactamente Cuantas peleas Pero bueno Yo te estaba mencionando Sobre esta consola Que fue el fracaso de Sony Que fue la piez Vita De hecho De eso se trata este podcast Hablar de las tecnologías fracasadas Y una de ellas Pues esta consola Este Piez Vita Que tiene una pantalla Touch Que mencionábamos Que era capacitiva Tiene una cámara Ya integrada Este Podrías meterle tu chip Para tener red 3G Exactamente Tu chip de Tu celular En aquel entonces Este Sus juegos Que eran Como los Tú usas Técnicamente Lo que estás Utilizando Entre el Switch Es uno De 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 uno Los UMD Si me acuerdo De uno De esos Tincis Tiscos Que eran Para mi Eran fastidiosos O sea Eran Cuando no la tenías Era así Que Nomás Se ven bien Chivas Ya cuando la tenías De decir Hija Esta cosa Se va a romper Y luego Deja de que Se va a romper Y te pones a jugar Y está Como castigo Que estuviera Te comía La pila Lo bueno La gran ventaja De la PESP Se le agradece Es que ya La pila Viene integrada No la de las De Nintendo Y que aparte La puedes conectar Directo a la luz Si Y se llegó A la luz Si Si Eso fue Pero bueno La PESP Tenía eso Tenía su conexión A internet Tenía como Fíjate que Estaba viendo Su menú Me agradó Una pantalla OLED Preciosa Exactamente Este Bueno Gráficos Para su época Para su época Importante La mejor La verdad es que Ergonómica Se me hizo ergonómica Y este Y que me hayan dicho Que fue un fracaso Si me dolió en el alma Y en el corazón En mi corazón En mi corazón Porque estamos aquí Ay Ya estamos Ya estamos Transportados Nos fuimos a Brasil En lo que fue la intro No este Y la verdad es que Esta consola Está muy buena No no sé por qué Fracasó La verdad Me sigo preguntando Qué chingos pasó ahí Eh Pasó aquí Que Sony Fue una paradoja Una paradoja Tiempo Tiempo Espacio Que cambió Toda la Temática De la consola Y la mandó A la quebrada De inicio Los errores Que yo veo Era una consola Muy cara Para su Al momento Que saliera Era muy cara Y más comparado Con la 3DS Que también Le costó trabajo Arrancar Y salieron En un momento En el que Juegos de móviles Era la 1 O sea Todos ya estaban Jugando en su celular Todos ya Como que decían Para qué me compro Una consola portátil Si lo puedo jugar En mi celular Pero si crees Que eran los mismos El mismo potenciado Que en aquel entonces Totalmente Sigo diciendo Una consola dedicada Siempre va a ser mejor Que un aparato Yo digo A ver Te pregunto Por ejemplo Ahorita un celular Un iPhone De la gama alta O cualquier celular De la gama alta Comparado Con la Nintendo Switch Hay celulares De la gama alta Mejores Es que Esa O sea Yo creo que En aquella época Digo No Ahorita Regresamos Al presente Vamos al pasado Me querido Mcfly Estamos en el pasado ¿Por qué Doc? Porque así tiene que ser Mcfly Y tenemos que rescatar A ver ¿Cómo se llamó? ¿De Tobin? No Newton Newton Este En esa época Las consolas Como bien dijiste Eran mucho más poderosas Gráficamente Que un celular Y más esta consola Que tenía La pantalla OLED Y toda la resolución Creo que era 720 Realmente la resolución Por ahí Pero si era una Pues el 0 LED Obviamente Ya era Una buena resolución Cosas grandes Y en aquella época Siento yo que era más justificable Que se vendiera más Una consola Que un celular Basado en el argumento Como usted me acaba de mencionar De decir Es que pues juego en mi celular Y este La consola ¿No? En aquella época Yo sentiría Que era más justificable Comparse de la consola Yo Y yo en el presente Hoy sí te justificaría Porque se levantó Mucho hype Por la Nintendo Switch O sea Ya creo que ya rompió El récord de ventas Va rompiendo Va rompiendo El récord de ventas Y si me hace Ilógico Que ahí se lo es Como si hubiera Cada vez Que son más poderosos Que la Nintendo Switch Y aún así Dicen No Yo me voy a comprar La Nintendo Switch Pero es que es lo que En el momento La época en la que vivíamos O sea Estábamos en un Gracias para que no me venga Así todo ¿Qué pasó? Me siento Como el juego de Perdón que me derrumba Como el juego de Street Fighter Cuando les daba Tres putazos seguidos Que se quedaba todo Con sus pajaraditas Así todos O cuando te iban a hacer El Fatality En Mortal Kombat Así estoy yo ahorita Así de ¿Qué pedo? No mames ¿Cómo está el asunto? Finish game Ajá Me falta que aparezca Nintendo Finish game Puto Ah no Sí Nintendo Así es Ajá Perdón Ya está Se me fue lo que Ah El momento en el que vivíamos Era de que Mucha gente ya empezaba A comprarse sus celulares Inteligentes Y era la moda Tener un celular inteligente Y muchos Este decía ¿Para qué me compro Una consola Portality En donde nada más Puedo jugar Si en mi celular Bueno ese mismo gasto Lo puedo hacer En un celular En el que puedo llamar Puedo mensajear Puedo bajar mi Facebook Puedo bajar mi Twitter Y puedo hacer muchísimas Más funciones Que en una consola Ajá Digamos que en ese momento Digamos La moda era Tener un celular Ajá Actualmente ya todos Tienen un celular O la mayoría de gente Estamos enfermos La verdad La mayoría de gente Ya tiene un celular Ajá Ahora la cosa es Que vamos Ya no lo consideran Como un gadget No Lo consideran Como algo necesario Ajá Algo que si no tengo Un celular inteligente Al menos Aún así que sea La gama baja Este Lo que sea Lo que sea Pero que Como en aquel Entonces tampoco No era tan necesario El internet Exacto Ahorita ya es como Que si no tienes Conexión internet Es como no tener luz Sí wey Y lo vi por ejemplo Cuando les daban El Nes Mini Ajá Que se ve Como puede ser Que no tenga Conexión internet Así lo diseñaron Wey No todo Tiene que estar Conexión internet ¿Y qué wey Que dijo eso? Hubo muchos En internet De que no mal Porque no le pusieron Conexión internet Para comprarle Más juegos Pues wey No todo Tiene que tener Conexión internet Este Pero bueno Estamos en una época En donde internet Como dices Es básico Para prácticamente todo Pero es que Yo no lo concibo Porque Pues los que somos De la vieja escuela Y obviamente Lo mencionamos En algún momento Que estas consolas Son para los Este ¿Cómo le llamamos? Los nostálgicos Los nostálgicos Muy bien Exactamente Si son para este tipo De público Y yo Si sé que la Nes En aquella época No tiene esa conexión ¿Por qué chingas Lo voy a exigir ahorita? O sea yo sabía Las limitaciones Y quiero Y si me están sacando Esa nostalgia ¿Para qué querría una Nes Para jugar líneas? No mames cabrón O sea también Unícate en tu Generalizar Aún así Sin saquear la consola Son 30 juegos Exacto 30 juegos Que la neta Muchos no van a terminar Los 30 juegos Porque son pendejos Y aparte Porque muchos Compramos esa Los juegos no Pero muchos Compran esa consola Para coleccionarla No tanto para jugarla Muchos Entonces ¿Para qué putas mal Estás perdiendo el internet? Si la vas a tener guardada Pero la gente Quiere todo ¿Para qué no estamos En el ¿Cómo se llama? En el que morga Para que te dijeras Mis nombres Y qué malos Ahorita por putos Pero es que la gente Ya quiere todo Y tener internet Es una parte de eso O sea Si ya concibir Un aparato Actual 2015 en adelante Que no tenga Conexión a internet Es arcaico Ajá güey Es Ya ni siquiera es arcaico Yo creo que Ya lo consideramos Obsoleto Imagínate Yo creo que ya estamos En un punto Tan ridículo De decir Que si yo quiero un yo-yo Tiene que tener Conexión a internet Para saber cuántos giros hago Aunque ya no vas para eso Pero mucha gente Te asegura que Si sale un yo-yo Con conexión a internet No mames Es que mira Te voy a poner el caso Yo Quiero un Ya casi muy pocos Usan relojes Ajá Y este Yo sí Soy fan de los relojes O sea No tengo una colección Tampoco se emocionen Tengo una colección de relojes Pero me gusta tener relojes Siempre De pulsera ¿Cómo se puede decir? De pulso Este Tampoco soy fan Así de las grandes marcas Y te dicen Este ¿Cómo se llaman las otras marcas? Este Nibana Rolex Así de los que usan Los políticos No Pero sí me gusta tener relojes Y este Y ahorita ya ves que se pusieron de moda Las Smart Van O los Smart Watch Como quieras llamarlo Técnicamente creo que es lo mismo Es similar Y me quedé Ay Y vi unos modelos muy bonitos Porque asimulan la pantalla Asimula un reloj Un reloj Sí No digamos Un Casi No Casi Que fino Perdón Perdón Un nido Un nido Es buena marca Un nido No lo como De relojes La verdad No este Conozco solamente Digamos Los famosillos Bueno Los famosillos Esos que mencionó usted Un switch Que era Como el suizo Y me quedé así Ay wey Pues sería interesante Y me puse a investigar Y dije Bueno Que funciones me da más Por ser Un reloj inteligente Que valga la pena El costo beneficio Que puedes contestar Llamadas del reloj Cuando tengo el celular En la bolsa Digo Wey No mames Bueno Voy a decir Una analogía Toda pendeja Y te vas a acudar Y te vas a rir ¿Por qué? Porque ya No es de ahorita Este Que tenga Este Puedes leer los mensajes Así de Que pedo wey Si tengo el celular Y los puedo leer En una pantalla Más grande ¿Qué es? ¿Cuántos pulgadas? ¿Seis pulgadas? ¿Cinco o seis pulgadas? Cinco o seis pulgadas Y lo tengo que leer En mi reloj Wey Que pedo Este Como una pulgada Que pueda ¿Qué más que pueda hacer En mi celular? Bueno Eso es lo básico ¿No? Las redes sociales Las redes sociales Las redes sociales Podómetro Porque no puedes ¿Hasta donde iba? O sea ¿Quieres el celular? El celular no El reloj Su función principal Esa que te mide El pulso cardíaco ¿Cuántos kilómetros Vas recorriendo Caminando? Que si te sientes Este Fatigado O mide tus niveles De De agua ¿No? De hidratación Así ¿Qué pedo No mames Me voy a comprar Un pinche smartwatch Nomás Para esa mamada A la puta Verga Con la Cabrón O sea No le vi Y todos O sea El que vea Las smartbands ¿Cómo se llama? Sí Smartbands Y estos Es la misma O sea Todos van En camino A eso No le veo Otra funcionalidad Y hay que tener Este Hay que ser consciente Que necesitas un teléfono De todas formas Para tenerlo conectado Si 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 No La funcionalidad Es muy básica Había unos Que se les podía Meter su SIM O de Su tarjeta de celular Para tener señal O sea Y me quedé así De No voy a tener Un celular Como reloj O sea No mames No No me imagino Ahí va Mi analogía Así de KIT Ven por mí Y los que entendieron Me entendieron Y entonces KIT Ven por mí O sea Si tú ya le fuera Para Si fuera Para No Si le hacían El santo Creo que si No me acuerdo. Casi, casi se me fijó en un zapatófono. Blood Demon llamando a santo. Blood Demon llamando a santo. ¿Sabes en cuál fue esa bien mamuna? Una que fue el santo contra Capulina. ¿No te acuerdas? Le dijo el santo al reloj a Capulina. Le dice güey, con este me vas a apretar tres veces y tienes pedos. Y me marcas aquí. El pinche Capulina pendeja como pendejo. Y llega el santo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nada más lo estoy probando. ¡No, esas mamón! Así pinches. O sea, esa tecnología yo creo que de los smartwatches que estábamos hablando de las tecnologías fracasadas, siento que no. Se me hace una mamada. O sea, no estoy diciendo que es un fracaso aún, pero aún, aún, aún. Pero se me hace una mamada. O sea, si de por sí, en México, yo no voy a hablar de otros países, al menos en México, somos el país número uno en obesidad. ¿Y me traes estas mamadas? O sea, güey. Alerta, alerta. Partí en mente. O sea, y tú decirle, deja de comer esos tacos. O sea, pero el pedo es que ni siquiera te va a decir que estás tragando, güey. Nomás te va a decir, no mames, güey, tu pinche persino está de la verga. Y tú así. No, no mames. No mames, güey. Si me has de haber bajado, güey. Si ni siquiera estoy corriendo, güey. No mames. Estoy sentado todo el puto. Ya me voy a dar un infarto. Esta chingadera está mal. No mames, cabrón, el pedo. Bueno, vamos nosotros de nuevo en fallida, porque ya me puse triste. Pero estábamos hablando de Bebita. Todavía no se hará. Fue un fracaso, güey. Fue un fracaso. O sea, ya es mi razón. La razón principal, porque Sony no le dio apoyo. No le dio apoyo y obviamente una consola muy cara. Es que Sony también tiene sus consolas muy caras. Pero yo digo que aún así, fuera del precio, o sea, ha vendido consolas más caras. Pero también. Pero no tuvo juegos, güey. Pero es que también, ese también es un gran problema. Porque crear juegos. Y es lo que como que está. El pello mucho Nintendo con la Switch. Creo que lo logró. Creo que lo logró. Y ahorita vamos a hablar de un ejemplo claro. Creo que tú me vas a dar la razón. Es de que las compañías ajenas a. Tienen que hacer este downgrade. O esta adaptación de. Vaya, no son sistemas operativos iguales. No son los sistemas operativos que están en la Xbox. Que la que está en la Playstation. Que la que está en Nintendo. Entonces yo, si soy un tercero. No sé. Bethesda. Square Enix. La que tú quieras. Y hey. Voy a diseñar FIFA. Todo su chingón me diseñó FIFA, ¿no? Diseño FIFA para la Playstation. El mismo modo de juego. Pero obviamente en la arquitectura de. De Xbox. Porque cambio la arquitectura para que jaden. Es que de hecho ya ni siquiera hacen eso. Permíteme, diste. Y ahorita con lo de esto de los motores gráficos. Que sea pues o de foda. Solamente es. Que ese. Hacer que el motor gráfico. El mismo motor gráfico. Funciona en diferentes plataformas. Exacto. En diferentes sistemas operativos. Pero en ciencia. Digamos que el juego. Simplemente es como si. Yo lo tengo en Mac. Lo paso a Windows. Exacto. Sí, sí, sí. Solamente es eso. Pero en ciencia. Cambiar el juego no le cambia nada. No, 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 no. No, no, no. Es el juego. Es el mismo juego. Lo único que digo es que. El sistema operativo. Para que como me digas tú. Como Mac. Este. Es uno. Y Windows es otro. ¿No? Igual en la consola de Sony. Es un sistema operativo. Y en Microsoft. En Xbox. Es otro. Lo único que hago es adaptarlo. Para que el mismo juego. Lo mismo. Corran esta consola. Como corran aquella. Y el problema. Es en la Nintendo. No es el mismo motor gráfico. Pero mira. Te voy a decir algo. Que es. Este. Y yo lo he visto como Sony de Nintendo. Si hay dinero güey. Las empresas lo hacen. Ah no. Sí, sí, sí. Pero. Y te lo voy a decir. Pero ahorita lo que. Pero. No. Ya te lo estoy escupiendo. Ya te lo estoy escupiendo. Me escupió. Se me salió toda la pinche. Escofí esta. No. Ah no. Perdón. Ya se va. No. Ya no. Me faltan 5 minutos para orinarme. Espérame. Este. A lo que voy. Es que. Este. Por eso te dije. Cuando te hice un comentario. Nintendo batalló mucho. Para que se pudiera lograr esto. ¿En qué me refiero? Que se batalló mucho. En poder vender esta consola. Lo suficiente. Para que al fin dijera. Este. Returning cards. O way sports. Dicir. Ah. Ahora si te aviento mi FIFA. Ahora si lo diseño para ti. Para decir. Ahora si te aventamos The Witcher. Ahora si te aventamos X juego. X, Y, Y juego. Ah. Por eso digo que. Como bien. Uniendo nuestras ideas. Este. Unificándolas. Es eso. De que batalló mucho. Para que las compañías. Ajenas. O terceros. Dijeran. Ah. Esta consola ya está vendiendo. El público ya la está adquiriendo mucho. Ahora si me voy a dedicar a ese juego. ¿Se me explicó? Sí. Este. Y eso fue lo que fracasó con la pistivita. De que no explotó. Para que. Vaya. Es como decir. ¿Quién nació primero? El huevo o la gallina. ¿No? Porque. Los terceros dicen. Vende. Vende tu pinche consola. Para que yo pueda programar en ella. Pero también es un círculo vicioso güey. Exacto. O sea. Una consola para que venda necesita juegos. Exacto. Y va a haber juegos. Si vende la consola. O sea. No hay una sin otra. El huevo o la gallina. ¿No? Entonces así nos ponemos. Por eso fracasó güey. Pero no es desarrolladora de juegos. Si. Digamos. Lo que pasó con Nintendo. O sea. Nintendo Wii U. Por ejemplo. Fue un fracaso a nivel de ventas güey. Si. Pero aún así Nintendo dijo. Bueno güey. Pues ya la cagamos. Al menos que la consola tenga buenos juegos míos güey. Exacto. Sony no güey. Sony dijo. Fracasó la consola. Que se muera sola güey. Pues es que. Esto fue lo que. 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 No me digas que hace. Hubiera salido una. Una. Adaptación de The Last of Us. Para. Un así medio pedorra. Para Vita. La hubieran comprado güey. Por eso. No. Es precisamente que fracasó. Porque Naughty Dog. Yo creo que se pone sus estándares. Y sus números y dice. Y es una empresa que se. Se. Reconoce. Por hacer muy buenos juegos. Pero Sony. Si le dice. Güey. Yo te estoy pagando. Me haces un port para Vita. Quieras. Güey. En los primeros años de vida. De Play 4. No puedo. Este. Nada más le decía. Güey. Hazme el port. De Uncharted. Toda la saga de Uncharted. Mándamela ya. Mándame el port. De The Last of Us. Güey. Era para lo que le pagaba güey. Hasta que salió. Uncharted 4. Fue que Naughty Dog. Lanzó un juego. Exclusivo. O bueno. Original. Pero también. Para Play 4. Tienes una compañía. Puntame. Me pongo a empezar en esto. Tienes una compañía. No quiero hacer una analogía. Voy directo. Tienes una compañía que hace. Lo mejor. La mejor carta de presentación que tienes. Es esta compañía. Naughty Dog. No la puedes. A orillar. A bajar sus niveles. De calidad. Sus cánderes de calidad. A forzarla a decir. A ver. Este pinche título. Lo quiero acá. Porque donde salga mal. No solamente queda mal. La consola. Que ya se está muriendo. Que de antemano. Sabes que ya está en. En urgencias. Como se dice. En terapia intensiva. Y aparte. Te vas a jalar. A alguien. Que dices. Ese es el chingón. Vamos a hacer una transfusión de sangre. Y lo vas a matar también. Pero es que también. No se puede jugar esas cartas. Ni siquiera. Tendría que haber sido Naughty Dog. La quisiera la adaptación. No. No puedes hacer eso. O sea. No puedes hacer eso. O Sony. Sony. No lo puedes hacer. Wey. Hicieron una versión exclusiva. De Uncharted. Wey. Para PS Vita. Wey. Porque no iban a hacer una versión especial. Pero no funcionó. Para el Vita de. The Last of Us. Wey. O sea. Es que. Es hacer eso. Hubo dos versiones. Y esto me corregirán ustedes. Este. Las dos de God of War. Para PSP. Creo que no las hizo Santa Monica. Creo que no. El estudio principal. Que hacía. No hizo. Yo creo que. Muy bueno. Muy bueno. Pero es lo que te digo. O sea. Trabajar con esa franquicia. Que sea una historia alterna. Ni siquiera. Ni siquiera. Traerla. El port. Wey. Sino una historia alterna. Toda pedorra. Este. Pero es que. Por lo menos a lo mismo. PSP ya estaba. Pero al inicio. Ya estaba en las alturas. Por eso. Yo te digo de inicio. Desde el inicio. Sony dijo. No voy a publicar. Hasta que. Digamos que a ver si funciona. Pero es lo que te decía. Comparando con. Nintendo. Nintendo sacó la consola. Wey. Hasta el principio. Algunas compañías. Y decían. No pues si te apoyo. Cuando empezó. Bueno. Vio que la consola no vendía. Las empresas. Dijeron. De aquí me voy. Pero les estoy hablando de Wii U. Ah Wii U. Ok. En Wii U. Muchas empresas. Estuvo Electronic Arts. Estuvo Activision. Estuvo Ubisoft. Las tres. Al menos las tres grandes. Y dijeron. Bueno. Te apoyamos a tu Wii U. Vieron que empezó a dejar de vender. Y las fueron abandonando. Poco a poco. Y que hizo Nintendo. Dijo. Pues wey. Saqué esto. Pues al menos. Ya que las otras compañías. No me van a apoyar. Al menos yo saco mis juegos. De calidad ahí. Wey. Lo que no hizo Sony. Sony. La neta. Tiene el poder. Y más. En esa época. Que venía de Play 2. Venía de un PSP. Dos consolas de éxito. Y que dijeran. Dejo morir a Vita de esa manera. Yo siento que. La neta. Murió Vita. Por culpa de Sony. No por culpa. No tanto por culpa de las otras compañías. Yo creo que. Bueno. Es que también Sony. Hubieran puesto. Adaptaciones de un cash. Adaptaciones de otros juegos. Quizás. Yo creo que Soluciones tuvo muchas. Tuvo un panorama muy abierto. Yo creo que ya. Como que se confió. Pero es que Sony. Se esperó a las ventas. No. Siento que Sony es de los weyes que. Si no jala algo. Por eso. Lo dejo morir solo. Y yo ya me voy a otro lado. Y lo hizo con. Por ejemplo. Este juego. El que. Según iba a ser procedural. No se contiene. ¿Cómo se llamaba? No Man's Sky. No Man's Sky. Lo promocionó a muerte wey. Y fue una vacuna. En todas. Este. Sus conferencias. Estaba como el juego estrella. Apoyó su lanzamiento. Un chido de marketing. Más que hasta un charter wey. Si. Salió el juego. Vieron que todas las críticas. Sony se lavó las manos. Y yo me voy de aquí wey. Que juego. Y así es Sony wey. O sea. Ve que algo no funciona. Conocemos no de ahorita. Lo conocemos cuando. Cuando rompió con Nintendo. Exactamente. Así dijo. Ah no. Vamos a la verdad. Y saco mi consola. O sea. Sony es una compañía. Quizás la palabra. No correcta. Pero creo que. Descriptivas. La hipócrita. Yo digo. Inteligente wey. Hipócrita e inteligente. Porque mientras puedas sacar jugo. Ah. Aquí estoy. Y si ve que es un fracaso. Yo me lavo. Como dices tú. Me lavo las manos. Y yo no fui. ¿No? Yo no sé. Y como dices. Pero también te pones a pensar. En la parte de que. Pero es que el que es pipita. Es tu hijo. Es tuyo. No es. No puedes culpar a otra compañía. Por acá. O otra compañía por allá. Y decirte. Me deslino del compromiso. Cuando es tu consola. Pero si lo hizo. Pero si lo hizo. O sea. Al final. Yo creo que. Yo creo que. Así lo vio Sony. En el argumento que tú me dijiste. En un principio. Este. En esta parte. ¿No? Dijo. Vamos a sacar la consola. Vamos a ver cómo funciona. Este. Vio que no levantó. Vio que la competencia venía dura. Con los celulares. Y con 3Ds. Y con 3Ds. Y dijo. No. Y ya no le podemos saber. Las vamos a fracasar. En referencia a lo que. Pasó. Porque 3Ds. Y 10 Vita. Salía un precio al inicio. Bueno. Casi a la par. También el inicio de 3Ds. Fue muy malo. Pero. Es que. Lo que hizo Nintendo ahí. Fue. Fue. Exactamente. Juegos. Mi consola no está vendiendo. Este primero. Que hago. Bajo precio. Pero es que. Yo siento la comparación. Lo apoyo con juegos. Juegos. Juegos venden consolas. A juegos. Sí, sí, sí. Pero es que. Comparas. Este a un titán. Con un. No me digas. Que Sony no está más arriba. Que Nintendo. No, no, no. No estoy diciendo que no sea un titán. Este es. Bueno. Es que mira. Sony es muchísimo. Mira. Más grande. En cuanto a empresa. Que Nintendo. Es como poner. Yo he visto analogías en veras. Pero. Es como poner. Alemania. Contra México. México no tiene malos jugadores de fútbol. México si quisiera. Fue una potencia en el fútbol. Y todos lo sabemos. Todos. Que es lo que sucede. Que hay muchas pinches. Este. Anomalías. No vamos a hablar del fútbol ahorita. Sabemos que hay muchas anomalías. Que impiden que nuestro fútbol avance. Al igual que nuestra economía. Al igual que nuestra tecnología. Y demás. Lo sabemos. Todos lo sabemos. Este. Pero Alemania sabe lo que hace. Y sabe dónde está. Y hacia dónde se dirige. ¿No? Esos ya tienen. Este. Una cultura. En la cual. Cómo avanzar. Nintendo. Wey. Es exactamente ese. Wey. Nintendo. Todo el mundo. Lo conocemos. Y la reconocemos. Porque hace muy buenos juegos. O sea. Aunque a mí no me agraven. ¿Sale? Mario no va a morir el Nintendo. Y. Y como dices tú. Es que ya estoy. Al. Alguna vez lo comenté. Es que. ¿Cómo es posible que el Nintendo Switch. Sacaran el Mario Kart 8. ¿No? Por decir. Uno. Que sacaran el. Si. Esos. Esos de la Nintendo Wii. Los sacaron el Nintendo Wii. Yo ya la abuelo. La sacaron el Nintendo Wii. Sí. Pero. Pues todo el mundo los está jugando. Ah no. Y yo lo que criticaba ahí. Wey. Era que. Hubiera sido más chido. Que lanzaran juegos. Nuevos. Originales. Originales. Pero yo también dije en ese momento. Que lo entendía. Porque Wii U no ha vendido nada. Exactamente. Entonces aquí es. Este. Lo que. Te decía. Wey. O sea. Sony. Es de estas. Compañadas. O sea. No podemos decir que Sony es un pequeño. No podemos decir que es un principiante. Pero no es lo suyo. Lo que veo es que Sony. Afronta los fracasos. De esta manera. Tengo un fracaso. Me olvido. Y voy a lo que sigue. Exacto. Así se maneja Sony. A diferencia de otras compañías como Nintendo. Que dije. Es mi fracaso. Wey. Pues voy a intentar levantar este fracaso. Y salir adelante. Pero es que hay una gran diferencia. Yo. Porque. Porque. Porque menciono a Nintendo. Y porque me fueron a Nintendo. Y. Para nada más. Para atorcer mi idea. Porque. De esta manera que la quiero decir. Y no mencionamos a Microsoft. Porque muchos van a decir. Wey. Pero también es a Microsoft. No. Es el que tiene Nintendo. La diferencia de Sony. De Microsoft. Nintendo es un viejo lobo de mar. O sea. No tiene un pinche comillo retorcidote. Él sabe. Como lo que bien dijiste tú. Que lo que vende. Son los videojuegos. Lo que va a catapultar tu consola. No es la consola en sí. Son los videojuegos. Y el. Uno de los. De las. Desarrolladoras. De videojuegos más chingones. Pese a quien le pese. Es Nintendo. ¿Sale? Entonces. Todas las consolas. Por muy fracasadas. Que hayan sido de Nintendo. Ha tenido buenos títulos. Y títulos repetidos. Y repetidos. Y repetidos. ¿Estamos de acuerdo? También es así que hasta los monotos de hoy en día. Ubican más. Como hacemos. Hacemos burla de este. Que New Rigs. De Matrix. Lo ubican más por. Por Fortnite. O sea. Los monotos de ahorita. Ubican más. A Mario Bros. ¿Estamos de acuerdo? Que ubicar a este cabrón. ¿Se me explicó? O sea. Es. Es que Mario. Hayan nacido en los 70's. Hayan nacido en los 80's. No va a morir. Porque Nintendo. Es su estandarte. Y lo sigue sacando. Y sacando. Y sacando. Y sacando. Porque él sabe que de ahí se va a mantener. O sea. Él sabe que su fuerte. La mayoría de Nintendo. Son los videojuegos. Y. La cosa con Nintendo. Es. Que. Nintendo. Bien desarrolla hardware. Pero. Lo que tiene. Es que. Hace un juego muy bueno. Por eso te dije. O sea. Y está ahí. O sea. Nintendo. Y son. Como dicen. Va a seguir explotando a Mario. Va a seguir explotando Zelda. Va a seguir explotando. Todas estas franquillas. Y pegan. Porque le conviene. Y le pegan. Y lo peor es todo. Aunque nos cueste trabajo creerlo wey. Pegan en las siguientes generaciones. O sea. Yo. He visto moritos que dicen. Ay wey. Ese wey es Mario. Y yo. No mames cabrón. Yo lo conocí cuando. Cuando tenía tu edad wey. Y tú ya dices que lo conoces. Está cabrón ¿no? O sea. Entonces. Esa es la gran ventaja que tiene Nintendo. Y la gran desventaja que tienen las otras compañías. Microsoft. Será Microsoft. Pero no hace juegos como los hace Nintendo. Y PlayStation será PlayStation. Este. Sony será Sony. Pero sabemos que Sony se dedica a pantallas. Su fuerte es otro lado. Los videojuegos. No tanto. Fíjate que. Bueno. Hace poquito. Bueno. No tiene mucho que. Leía una noticia. Donde la sección de PlayStation. Era de las que más barro le daba a Sony. Sí. Ya se volvió la parte. Ya se volvió una de las partes más fuertes de Sony. Pero bueno. Tiene más de un. A diferencia por ejemplo de Nintendo. Nintendo no tiene más de un. No. Nintendo videojuegos. Y consolas ¿no? Ajá. Todo el mundo de videojuegos. Y de ahí no sale ya. Como dice. Sony. Microsoft. Tienen otras formas de. De. De sostenerse. Digamos así. Si fracasa una consola. Por eso. Por eso digo. O sea. Por eso le valió. Eso iba. Por eso le valió verga. Que el PSP vita fracasara. Vale verga. Pues yo tengo con que sostenerme. Puedo. Fracasar. Cinco generaciones de consolas. Y yo puedo seguir sacando consolas a lo pendejo. No me va a doler. Me mantengo con pantallas. Con estéreos. Con acá. Con allá. Porque él sabe. Que no es. Aunque ahorita a lo mejor diga. Digas tú. Es la parte donde más se nos sostiene. Pero él sabe. Que no le duele. Sí. Totalmente. Y Nintendo. Sí. Porque su. Su base. Y a final de cuentas. Sony. Sabe. Si algo sabe. Es vender. Por eso te digo. Que se me hace increíble. Que no haya podido vender. O sea. Si lo dejó morir. En serio. Fue por culpa de Sony. O su pinche vanidad. Exactamente. O sea. Fue nada. Porque. Ya no me importa esa madre. A la verga. Ajá. Porque si algo sabe hacer Sony es vender. Aún así te vende un cacahuate a diez mil pesos. Te lo sabe vender. Sí. 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 Definitivamente es una compañía culera. Y lo mismo pasó con su Playstation 4. Ya. Retomando. Cambiando de tema. Con su Playstation y su Playstation cámara. La Playstation. Que también fue un fracaso con esos tipos de micrófonitos. Que hoy llevan en noche. Y que la cámara lo subía. Algo similar al. Una mezcla marihuana entre los Wiimov. Ajá. Y el Kinect de mi cosa. Pues así todo pinche. Ajá. Pues el día estaba roba. Pinche ratero de ideas. De verdad güey. La cosa es que también ya llegaron muy tarde al fenómeno este de juegos de movimiento. Sí. Se difundieron de no nosotros. El boom de juegos de movimiento fue 2006. Este a 2009 güey. Más o menos. Y si no me fallan los datos. 2008-2009 fue cuando llegó Sony ya con su. Este. Wiimov. No. Su Wiimov. No. Con su Playstation movie. Su Playstation camera. En Play 3. Y realmente no eran tan necesarios güey. Y pegaban más los rock bands. Era la moda. Era la moda. Era la moda. Era la moda. Que el Kinect del Xbox One. Una porquería. Y poniéndole. Por ejemplo. Ya estaba fracasando el one. Y qué es lo que llegó a ser Phil Spencer. Lo dice. A sacar a flote ya lo que. O rescatar ya lo que se pueda güey. Para que también este. No se caiga. Muy inteligente este tipo. Muy inteligente. Por eso sigue ahí. Así es. Me agrada este tipo. Porque. Sabe. Sabe. Sobres. Remas. No sobresalir. Sabe revivir las cosas que se están muriendo. Sí. Y. Microsoft. Como que ve. Está bueno este güey. Sácalo. Y va a estar. Creo que. Si no. Bueno. No me dejarán mentir. Este. La sección de Xbox. Era. Es de las que más hacen gastar a Microsoft güey. No es como que le reporten tantas ganancias a Bill Gates eh. No. Donde más le saca es en lo que es paquetería y esas madres. Que nos venden nuestro Office. Nos venden nuestro Windows. Nos venden. Todos sus mamás. Todos los mamás. Sí. Es de donde más saca. Ganancias. Ganancias. Realmente los videojuegos así como que. Bill Gates así es como pura vanidad. Como decías güey. Así que. Ah. Pues. Ah. Yo paquete que yo también tengo mi consola. Exactamente. Sí. No. No. Porque fuera de Estados Unidos o América. Xbox la mierda no pega tanto güey. No. En Europa domina PlayStation. Sí. Japón. Está dominando. Nintendo. Nintendo güey. Y el pedo es este que en Japón por ejemplo. Xbox no se vende ni madres güey. Ni lo conocen ya. Así como que es el como el Lowya güey. Así como de chafa güey. Hasta el Lowya chance vendió más en Japón que en el Xbox. Este. Pero en Estados Unidos que es el mercado más fuerte. Pues ese no está. Y bueno. Ahí como a la par con PlayStation. Pues sí. La verdad es que sí. 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 Me pegó el gacho pero. Y hablando de tecnologías muertas Kinect fue una de ellas. Y si vamos a tecnologías muertas. Pues ahora tenemos que hablar del VR. El VR güey. VR que fue el. Que está así como que. Modo zombie. No me quiero morir güey. No me quiero morir. Pero ya es como. ¿Cómo se llama? Crónica de una muerta en la ciudad. Sí. Y yo. ¿Sabes? Yo siento que lo que lo fracasó. Fue el bajar la resolución de muchos juegos. Muchos juegos bajaron su resolución para poder correr VR. Número uno. Número dos. Que lo denigraron muy feo con juegos. Este. De gore. Por un lado. Por otro lado por los juegos sexistas. Y este. Y otro lado. Juegos sin sentido. O sea. Nunca fuimos un título chingón. Que explotara el VR. Aquí la cosa. Yo siento que. El mayor pedo del VR. Fue el precio. Aparte. El precio que necesitabas. Tanto para comprarte el aparato que reprodujera tu VR. Como el equipo que necesitabas. Para correrlo de manera adecuada. El riesgo que. Implicaba. Estar jugando tú solo. Porque. Si jugabas VR. Tienes que estar con alguien para tu cuidado. O sea. Vimos muchas. Muchas veces. Unas fallas de gente. Que por un susto. Por un mal movimiento. Pizar. Porque no ves. O sea. No ves tu entorno. Te pones unos lentes. Y totalmente. Estás a ciegas. Ajá. Te aísla de tu entorno. No sabes. Este. En el espacio. Donde estás. Donde estás ubicado. Y de tanto movimiento que estás. Pudías. Perderte. Y chocar. Estrellarte. Golpearte. Caer. ¿No? Y sucedió muchas veces. Que. Pues era. Era un aditamento. Dependiente. De alguien ajeno. O alguien externo. Que tuviera que estar soportando. Que tú. Te diviertas. No te estoy como pendejo. Cuidándote. Eso. Fue una de las cosas. También yo creo. Muy fuertes. Por las cuales fracasó. Y aparte. También siento que. El que todavía tenemos. Esa tecnología. Cableada. Que necesita cables. Cableada. Eso. También te limita muchísimo. Bastante. O sea. Por muy largo que sea el cable. Al final de cuentas. Hay algo que. Te estorba. ¿No? Hay algo así. Que te detiene. Que te jala. Que estés encadenado. Atrapado. Y nos estamos. Pero mira. Si lo inteligé. Diable. Que se anunció en el E3. Este año pasado. Si no mal recuerdo. Me dirás. No. La realidad aumentada. Que se mostró con el juego de Minecraft. Creo que se me hubiera gustado verla. Pero. Bueno. Solo uno. Se tenía que ver. Me hubiera gustado ver esa realidad holográfica. Este. En vez de realidad aumentada. Porque la realidad aumentada. Tienes que verla. Por medio de una pantalla. ¿No? Este. Ahí nos mostraron un Minecraft. Que se veía tridimensional. Pero era usando los. HoloLens. HoloLens. Y medio de una pantalla. ¿No? La chica que estaba en el E3. En el Microsoft. Cuando fue elemento de Microsoft. Estaba haciendo este juego. Pero nosotros veíamos la mesa. Y no había nada. O sea. Por eso decía. Que holográfica. Que en el cual tú veas la mesa. Y veas el juego en la mesa. ¿No? O sea. No necesitar un editamento. Tipo Star Wars. Ajá. Exactamente. Que no necesitas un editamento. A fuerzas. Para ver el mundo. Ahí como. En los celulares. O el Pokémon. ¿Qué es este? Pokémon Go. Pokémon Go. Como esos de la realidad aumentada. ¿No? Que hay celulares que los pones en la mesita. Estos nuevos. De tecnología. Que pones a bailar un güey ahí. ¿No? Y cosas así. O sea. Si se logran hacer. Con un cañón. O no lo sé. Como Star Wars. Que se pueda ver. Una imagen holográfica de un videojuego. Tipo lo que hacía digamos. Tony Stark. Andas. Andas. O sea. Va a estar chino. Que tenía la madre esta. Y pues la abría. Y la manipulaba. Para que sean en la Amazon. No es una idea. Creo que fue en la 1. Donde pudiéramos. Creo que en la 2. Fue donde más lo explotó. Lo explotó en la Iron Man 2. Que tenía una mesa. Y en la mesa hacía sus. Como una. Touch. Pero lo gráfica. Movía como una computadora. O sea. Estaba chingón. Así. Así. Así tendría que ser. Tendrían que ser los videojuegos así. Aunque sea en una mesa. De entrada. Pero sería otro. Otra experiencia. Y bueno. Esto del VR. Fue un fracaso. Lo de la realidad de entrada. La realidad aumentada es. Este. Halo por Pokémon. Sí. Sí. Fue su mayor. Este. Es el mayor. Pero no. O sea. Como que está pasando sin pena. Ni lo ya. O sea. Ni. Ni va a ser la gran. El gran boom. Ni va a ser. Este. La mediocridad. Como fue el VR. ¿No? O otras. Otras tecnologías. La cosa. Que ayuda a la realidad aumentada. Es que es más accesible. Exactamente. O sea. Pero bueno. Al menos tiene que ser dependiente de. Acuérdalo. Ahí en este caso. Y no todo. Y algo que se me hacía prometedor. Y me hubiera latido. Este. Que funcionara bien. En los Google Glasses. Ajá. Este. Que por ejemplo. Este. No sé. Güey. Te. Estabas en el centro. Y veías. No sé. La torre latinoamericana. Y te mostraba datos de eso. Hubiera estado muy chido. Güey. Pero que. Tan útil hubiera ser ido. En la vida práctica. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabemos. Porque nunca. Si. Si vemos muchos comerciales. Parece algo prometedor. Parece. Y estaría muy chido. Güey. También. Aplicarlo. No solamente lo que es videojuegos. Por ejemplo. En el carro estaría muy chido. O no sé si exista. Este. Pero estaría muy chido. Que tuvieras. Este. Un GPS. Que como que te pusiera la flechita. En el parabrisas. Güey. Este. Híjoles. Y que te fuera dirigiendo. O sea. No te bloqueara la vista. Simplemente así como. Semi transparente la flechita. Y te dijera. Vuelta para allá. Y ya te. O sea. Sin estar volteando al celular. No. 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 Sería bien chido. Para hombres. Pero para las viejas. Y luego que las pinches viejas. Son de. Igual sea que. Chinga. Su madre. No. 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 Pero lo hacen. De todas formas. Vas a provocar más. Pues sí. Pero. De más armas. Les da explicado. Lo hacen ahorita. Y se volvean a ver el celular. Ah. La vuelta aquí. Y no van. Ni siquiera. Al menos. Tenía la vista al frente. Hablando de ese tema. Y ya para. Para cerrar. Una. Te has fijado. Que en todos los pinches accidentes. De choques. Todos. Yo. 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 Al menos yo. No sé. Tú. Si te has puesto. A visualizar esa parte. O las. Percibido. Siempre hay una mujer involucrada. En todos los choques. A mí me ha tocado. Que sean puros hombres también. Sí. Vamos a. Yo no digo que no. Pero si. En un 80% de los choques. Siempre hay una mujer involucrada. No. Una vez. Bueno. Cuando antes me tocaba ir al centro. Prácticamente diario. Este. Si me tocaba ver. En la mañana. Que iban manejando a las mujeres. Y pintándose al mismo tiempo. Sí. Sí. Cabrón. Ah. Sí. 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 Poniendo atención. Luego chocas. No. Sí. Es peligroso. Pues vámonos con eso de las tecnologías avanzadas. Ya vemos un buen rato. Así rápido nada más mencionar más. Ya sin ahondar. A ver. Qué otra tecnología. Este. Pues. Pues ya se me fue. Yo diría 3D. Está ya. Fíjate que el 3D le faltó más. Yo creo que le faltó. Más apoyo. Yo siento que le faltó. Poderlo ver sin lentes. Como lo decía el 3D. Ajá. Algo así pero en pantalla grande. Es que. Yo siento que le faltó. Más o menos. Yo al menos sí lo llegué a disfrutar. Yo tuve dos pantallas en 3D. Este. Una con lentes activos. Y unas sin lentes activos. Y este. Con las activos. Pues era. Te mareaba. Llegó un momento que te mareaba. Porque. No sé qué pinche momento sean los lentes. Tenía que un movimiento. Para que se hiciera esa ilusión. Y yo nunca vi en ese momento. Que fuera algo. Guau. ¿No? Después tuve otra pantalla. Más. Más moderna. Vaya. Es una. Rebundancia. Este. Que tenía hasta. Los lentes eran activos. Y si llegué a percibir. Imágenes en. En 3D. O sea. Pero. El 3D también estaba limitado. A que la imagen. Tenía que estar centrada. O sea. Si tu 3D. Se salía de la pantalla. O sea. Por ejemplo. Las películas. ¿No? Si el mono se salía del. Del cuadro de la pantalla. Este. Se perdía esa. Sí. Ilusión. Esa magia. Ajá. Entonces. Muy. Hay. Lo que los. Yo suelo. Los que la cagaron. Fueron los. Este. Los que hicieron películas. No sé. Por ejemplo. Gil a los hombres X. Que siempre sacaban. Sacan a los personajes. Este. No en el centro. Siempre los sacan. Como que. Cortados. Cortados. Ahí donde la cagaron. O sea. Yo. Vi en muchas películas. Por ejemplo. Vi una de Río. Unos pajaritos. Estos pendejos. Y como siempre. O sea. Como eran caricaturas. Siempre salían en el centro de la pantalla. Eso. Si se vienen. Y aparte. Este. También tienes la ventaja. De que es. Hecho a computadora. Todo. Exactamente. Es decir. Por ejemplo. Avatar. Tiene esa ventaja. Que prácticamente. Toda la película. Está hecha a computadoras. Exacto. Y pues. Pueden manejar mejor el efecto 3D. Que hacerlo simplemente con cámara. Pero había un güey. Con efectos postproducción. A mí me gustó. Que un güey. Hizo videos en YouTube. Muy bueno. Muy bueno. Este. Él. Con su cámara 3D. Hizo el efecto de 3D. Con un cuchillo. Con un machete. Con unos palos. Y con definitivos. Y eso es. Ah cabrón. O sea. Fue el único güey. Que sí supo. Dónde tenía que ser ubicada la cámara. Para hacer ese efecto. Es que. Sobre todo. Perdón. En el cine. Lo que hacen es. Meterle el efecto 3D. Ya después de haberlo grabado. O sea. Muy pocos. Sí, sí, sí. Ajá. Muy pocos graban directamente con cámara 3D. Faltó eso. Lo hacen ya hasta la postproducción. Que le meten este efecto de 3D. Y por eso. No quedase tan chif. Ajá. Acércamos de como que no es la misma calidad. La diferencia como lo hace un computador. Pues ya es más fácil hacer el efecto 3D. Así es. Otra tecnología que sientas que se haya muerto. El. ¿Cómo lo llamaban? Este de audio. El. 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 No. El. 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 Dolby. Intel. Sol. Sol. No sé. Ya no me acuerdo ahorita, pero hay por ahí bastantitas. Pues ya vemos de los smartwatch. ¿Velos láser? Pero realmente en videojuegos se usaron. No. Pues ya es que ya se me fue de las cifras. Jajaja. Pero ya vámonos entonces. Ya. Ya. La pistolita de Nintendo también. No. Esa estaba chingada. Pero se murió. No. Pero estaba chingada. La tecnología avanzó y se murió. Estaba chingada. Yo creo que nos hace falta una de esas. No hace eso. No hace falta una. Ahí está. Ya ven. Vámonos entonces. Estaba conmigo en esta taberna del gamer. Que fre. Yo soy Dracone. Y nos vemos hasta la próxima en otra taberna del gamer. Y. Felices jueves. Bye bye. Salve.